El día de hoy vamos a aprender a resaltar los colores en Photoshop. Hola a todos, mi nombre es Gerardo y bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop. El día de hoy vamos a hacer como un tipo continuación, como una segunda parte o tal vez una versión 2.0 de lo que les había explicado en el tutorial pasado. Básicamente vamos a ver otra vez cómo darle vida a la imagen, pero de una perspectiva diferente, con una herramienta un poco más complicada, pero mucho más eficaz y que nos dará resultados mayores y mejores. Y básicamente vamos a tener más control en lo que queremos lograr. Ok, es muy rápido y fácil el episodio del día de hoy, así que vamos a empezar de una vez. Aquí tenemos nuestra imagen, es una bonita noche buena aquí que me encontré allá en Estados Unidos y le tomé foto. No tiene mucho, no es nada interesante, pero me pareció un buen ejemplo para el tutorial del día de hoy. Y básicamente lo único que le he hecho a esta imagen es la edité con exactamente las mismas técnicas que les enseñé en mi video anterior, que es la edición básica, sencilla de Photoshop. Tenemos antes y después, antes y después. Pero aún creo que le podemos sacar jugo a esa noche buena. Le podemos sacar un poco más de colores rojos y los verdes, hacerlos un poco más intensos, pero a la vez con un diferente tono. Vamos a ver qué podemos hacer. En el video del día de hoy vamos a estar utilizando una nueva herramienta. Bueno, se las mostré en el video pasado, pero no les mostré ni la mitad de su potencial. Y el día de hoy lo vamos a ver. Es con la herramienta de tono y saturación. Ok, y aquí les había dicho la vez pasada que podemos seleccionar entre todos nuestros colores aquí, en vez de, por ejemplo, aquí tenemos todos, y si movemos la barra, pues vamos a ver que absolutamente todos los colores se mueven a la vez. Y eso normalmente no es un efecto satisfactorio. Igual con la saturación, saturamos todos los colores o los desaturamos a la vez. Luminancia igual, todos los colores. Pero podemos seleccionar aquí, podemos seleccionar solo afectar los rojos, solo afectar amarillos, verdes, cianes, azules y magentas. Cada uno de los colores por separado. Entonces esto nos da muchísimo, muchísimo control en nuestra imagen y podemos hacer muchísimas cosas. A veces queremos un color más brilloso que otro. Queremos aumentar ciertos colores para que no todo se vea descoordinado. Y a veces cuando combinamos muchos colores a la vez, se ve mal. No todos los colores combinen, recuerden eso. Así que esta es una herramienta muy buena para esas situaciones en las que queremos control en, por ejemplo, como en esta imagen, dos colores solamente. Así que bueno, tenemos dos colores que queremos modificar. Rojo y verde. Vamos a empezar con los rojos. Vamos a darle clic aquí y vamos a seleccionar rojos. Ahora, hay dos formas de hacer nuestra selección de rojos. Una es ir a esta barrita de aquí y tratar de encontrar, con prueba y error podemos mover aquí. Como podemos ver ahí, si movemos nuestro deslizador de tono, podemos darnos cuenta de qué es lo que estamos afectando en la imagen con nuestra selección de rojos. Y aquí tenemos esta selección que es bastante buena, es lo que queremos afectar, pero muchas veces puede que esté por acá, no sé, y no estemos afectando precisamente lo que queremos. Entonces, lo que hay que hacer en estas situaciones es mover, por ejemplo, modificar aquí e ir buscando, darle clic a esta barrita en el medio y buscar dónde se nos esté modificando el color que queramos modificar. Porque ya tenemos aquí en saturación, movimos el deslizador y ahora podemos ver que el color seleccionado es el que cambia de color. Así sabemos que la selección es la que vamos a afectar. Ok, también no solamente nos estamos limitando a esto, también podemos hacer más grande o más pequeña esta barra. Dándole clic a Alt y le damos clic a esta partecita gris de acá, de la izquierda o de la derecha, y se va a hacer más grande el área. Por ejemplo, aquí ya tenemos seleccionado muchos colores de la imagen, excepto los verdes, y es todo lo que se nos modifica, como pueden ver. Se nos modifican todos los otros colores, excepto los verdes. Y un poco de sian acá. Entonces, con esta barrita podemos seleccionar exactamente el color que queramos. A veces puede poner un poco complicado, tendremos que hacerlo muy pequeña para seleccionar cierto color, muy específicamente o muy grande. Pero, para eso, tenemos una herramienta mucho más fácil, mucho más sencilla y muy dinámica aquí, que es el gotero. Si le damos clic al gotero, nos va a aparecer, al pasarlo por la imagen, pues, un gotero. Y podemos darle clic a cualquier parte de la imagen, por ejemplo aquí, a este rojo. Y vamos a ver que se nos hace esta selección. Por ejemplo, si escogemos, no sé, esto amarillo o lo que quiera que sea, se nos mueve la barrita. Si escogemos el verde, se nos pone, o perdón, si escogemos el verde, se nos ponen los verdes, y entre verde y amarillo. Entonces, con esto tienes muchísima más facilidad para seleccionar el área que quieres modificar. En este caso es lo rojo, así que vamos a seleccionar el rojo de la planta, y ya se nos hizo la selección de rojo. Y si movemos nuestro tono, como pueden ver, es exactamente lo que queremos modificar. Y esto es lo interesante, esto es lo magnífico de esta herramienta. Vean cómo podemos cambiar el color completamente de la planta. O sea, si quisiéramos hacer un efecto, la quisiéramos verde, boom, ahí está. Si la quisiéramos azul, miren qué padre se ve. Entonces tienes muchísima, muchísima opción y movilidad con esta herramienta para hacer muchísimo, para hacer lo que se te venga a la mente. Esto se ve chilo y todo, pero no es lo que vamos a hacer en este video. Lo vamos a dejar como estaba, y simplemente vamos a añadir un poco de saturación, para darle más vida a ese rojo. Algo así. No lo voy a exagerar, lo voy a exagerar un poco, porque no sé si en Photoshop, digo, en YouTube se vea muy bien. Vamos a exagerarlo un poquito nada más. Bueno, 13, me parece bien. Ok. Como pueden ver, se nos movió un poco de color aquí también, en esta parte tiene como rojo. Para mí no es problema. Recuerden, si ustedes, al seleccionar esto y aumentar la saturación, se les movió color que no querían que se moviera, pues nada más hagan una máscara y seleccionen el color que quieren mover, nada más. En este caso, a mí no me da problema que se haya aumentado la saturación en la macetera también, así que lo voy a dejar así. Ahora vamos a añadir nuestros verdes. Para eso vamos a añadir otra capa de ton y saturación, y vamos a hacer el mismo proceso de antes. Le damos clic aquí, le vamos a seleccionar los verdes, seleccionamos el gotero, y vamos a seleccionar un verde, no sé, tal este. Sí. Y vamos a, como tenemos varios tonos de verde, aquí como podemos ver, tenemos este verde un poco más oscuro y aquí está más claro, vamos a mover nuestra barrita, dándole Alt, y vamos a asegurarnos de que tengamos bastante verde seleccionado. Y ahora sí, podemos mover nuestra saturación, y se nos va a modificar todo el verde de la imagen. Vamos a añadir un 23, 26 tal vez. 26. Sí. Y ya tenemos los verdes modificados. También tenemos aquí abajo luminosidad, en la que podemos añadir, pues como la palabra lo dice, luminosidad, o bajarle y hacer más oscura el color. Lo cual puede ser muy útil en ciertas situaciones. Aquí me gusta mucho cómo está el verde y no quiero hacer modificaciones, así que lo dejaré en paz. Pero si ustedes quieren, por ejemplo, hacer su color un poco más brillante y a la vez más claro, pues muevan luminosidad. O si lo quieren más oscuro, pues a la izquierda. Y ok, eso es todo chicos. Muy muy sencilla herramienta, pero a la vez muy potente y con muchas opciones que te dará facilidad para hacer, pues, hasta donde te llegue la imaginación. Entonces les recomiendo que la usen, diviértanse, cambien colores, hagan lo que quieran, simplemente, obviamente, traten de que se vea real y no se vea algo falso. Por último, vamos a engrupar nuestras dos capas de tono y saturación y vamos a ver nuestro antes y después. Pero saben qué, antes de irnos voy a modificar aquí tantito en los verdes. Quiero hacer, quiero cambiar un poco el tono, un poco más hacia la derecha aquí. ¿Qué tal 13? Sí, alrededor de 13. Ok, tiene un tono un poco diferente aquí en los verdes. Soy un poco perfeccionista, lo lamento. Pero ahora sí, ya tenemos la imagen perfecta como me gusta y ahora sí, vamos a ver nuestro antes y después. Ok, aquí tenemos nuestro antes y el después. Como pueden ver, una herramienta muy fácil, muy divertida y muy versátil para utilizar que nos va a ayudar a sacarle ese pop a nuestros colores. Y no solo a todos los colores, sino a los que deseemos. Por ejemplo, en esta imagen, los verdes y los rojos que combinan muy, muy bonito y son, pues, tradicionales de esta bella planta que a mí me gusta mucho. Entonces, sacarle este brillo queda perfecto. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, les haya servido. Si fue así, por favor, denle un like y suscríbanse para ver más de esto. Como ya lo dije en el video anterior, vamos empezando. Falta mucho, muchas cosas muy divertidas por ver que estoy súper ansioso de mostrarles. Ya verán, se va a poner muy, muy divertido. Así que suscríbete para que no te las pierdas. Por el momento es todo de mi parte. Y recuerda, si quieres aprender Photoshop, estás en el lugar ideal. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.